Bueno, Dios les bendiga, hermanos. Queremos darles una información de los últimos acontecimientos, de los avances, de la atención de la tragedia que estamos viviendo aquí en Mocoa. Gracias a Dios, estamos contentos, porque en medio de toda esta calamidad hemos podido, con la gracia de Dios, hablar con las autoridades competentes, como con el doctor Carlos Iván Márquez, el alcalde de Mocoa. Llegamos a un acuerdo de sacar a los hermanos de los refugios donde se encontraban, debido a que eran muy complicadas las situaciones de higiene y de atención, y también para abrir más espacios para que se puedan atender a otras personas y nos dieron el buen plástico de que tuviéramos esa idea de atender a nuestros propios hermanos fuera de estos refugios. Entonces, los hemos llevado a una iglesia y tenemos aquí aproximadamente 120 hermanos que se han ido sacando de los refugios donde estuvieron por algunos días para darles una atención más personalizada y, sobre todo, para crearles un ambiente espiritual que les dé calor de hermandad y que sientan realmente la presencia de los hermanos y, obviamente, la presencia de Dios y poderles confortar más en medio de tanto dolor y de tanta tristeza. Agradeciéndole también al hermano Caleb Urmán por su buena gestión. Se trata de que eres de aquí mismo, de esta región, y conoce muy bien las autoridades. Entonces, en común acuerdo hemos logrado este propósito, que era lo que queríamos. Además, agradecemos a las autoridades porque nos han hecho algunas donaciones para facilitar la estadía de los hermanos y nos han garantizado los registros para el censo de los damnificados para que ellos no sean afectados porque han sido trasladados a otro lugar. Esto nos pone, como dije, en medio de la tragedia, contentos de ver que podemos estar atendiendo más directamente a nuestros hermanos en esta calamidad. Y una vez más, para agradecerle a todo el pueblo cristiano de Colombia por su solidaridad que han mostrado. Ahora tenemos ya una mayor responsabilidad porque tenemos más o menos 120 hermanos en este lugar que tenemos que suministrarles la alimentación y los medicamentos y todo lo que ellos necesiten en este lugar ya corresponde y corre por cuenta de la iglesia. No obstante, es una bendición poder, como dije, dar esta atención a nuestros hermanos. Y entonces, agradecerles que seguimos recibiendo donaciones porque la necesidad sigue siendo latente aquí. Ahora mismo se va a celebrar un devocional y voy a encargar allí al hermano Caler y al hermano Campo Elías Vaquero y agradecerle a los pastores de esta región, a los hermanos de la obra social, han estado tan atentos a este trabajo y han dispuesto de su tiempo, de su dinero y de todo su esfuerzo para que esto sea una realidad. Pueden observar ahora el ambiente de culto, de alegría, en medio de tanto caos y tanta tristeza, poder también alabar al Señor. Eso tiene una gran significación para nosotros porque en medio de la tragedia y de las atribulaciones también seguimos creyendo que es nuestra consolación y nuestra fortaleza. Dios les bendiga y una vez más, gracias hermano por sus oraciones y por su apoyo en este momento tan difícil. Gracias.